Uy, una falla técnica Pero ahí estamos de nuevo Estamos de nuevo por acá, circo virtual, Cristian Vamos a ver Disculpen, hay que tener paciencia con la tecnología Que nos juega malas pasadas Algo pasó A ver, por circo virtual ahí Ahí donde dice, invita Aquí, buscar Circo Ahí está Transmitir con arriba Ahí enviamos la solicitud No, espera A ver Esperando, estamos esperando Enviamos la solicitud a circo virtual Ahí está Ahí está Hola ¿Qué tal? Oye, disculpen Pero tuve, o sea, bueno De hecho estaba llegando de Voy a enchufar el tiro Estaba llegando como Del lugar donde estamos En Matugana 100 Y pensé que funcionaba el computador Para conectarse en esto Pero no Como que Ah, no Exactamente Y nosotros nos desconectamos más encima De repente Se nos cayó la conexión además Exactamente Bueno Ya Perfecto Pero es con lo que hay que aprender A lidiar ¿Cierto? Sí Con la tecnología Y sus remoles Permiso que salga de toma No te preocupes Busca, haz lo que tengas que hacer Conectate bien Para que te escuchemos bien Tú nos escuchas bien ¿Cierto? Sí Sí, perfecto Ni un problema Ahí Ya Nosotros también Ahí tengo los aspectos bien puestos Bueno, estuvimos hablando en un principio Sobre A grande rasgo Digamos De este gran montaje Que están haciendo en Matugana 100 Producto de Esta nueva Como idea De generar Esta respuesta De las redes sociales En relación A un efecto lumínico Eres el mejor exponente Para contarnos De qué se trata Así que Cuéntanos Bueno Ya como habrán comentado Nuestro proyecto se llama Dimensión Humana ¿Ya? Y Dimensión Humana Nace Un poco de De Bueno, nosotros que somos La compañía Circo Virtual En la cual Bueno, está Juan Pablo Corbalán Que es el director Yo En este caso Con el Juan P Habla Trabajamos mucho Como Como él dirige Obras más de Circo Teatro Y yo soy el videógrafo De las obras De la compañía Y en conjunto Siempre estuvimos buscando Como nuevos recursos Lumínicos A través del mapping De las proyecciones Y cosas así De hacer Un poco la escena O sea La escenografía Más Integradora Más absorbente Que el público Tenga una experiencia No necesariamente O sea Rompiendo De una La cuarta pared Entonces De ahí nace Un poco Como Como una investigación Que hicimos También con Fondat El año 2017 En donde empezamos A investigar En recursos Lumínicos A base del mapping Y a base de generar Como ilusiones ópticas Un poco En escena Y ahí Uno de los grandes Hallazgos Fue Fue como Como este recurso Un poco Que nosotros En un sentido Muy ¿Cómo se llama? Muy amateur Y muy infantil Le llamábamos Como doblar la luz Porque Nos dimos cuenta Que agarrando espejos Podíamos como Doblar El haz de luz Y era como algo Maravilloso Y todos quedamos así Como Qué heavy esto Pero sin ningún Conocimiento de física Ni cosas de óptica Como súper naturales Que es como 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 simplemente Son cosas de Refracción de luz Entonces a la larga Nos dimos cuenta Que igual Este hallazgo Has que aparecer A través del humo Manifestaciones De reflejos Que no Que uno no ve Como en el En el universo diario O sea Nadie anda O sea Encontrar como Un espejo curvo Salvo Ya sea como Las típicas Esas ferias De uno La casa de los espejos Y cosas en Fantasilandia No sé Cosas así Como que uno No anda viendo Entonces Lo encontramos Súper interesante Como para explorarlo Y ver como El sentido Porque Porque se manifestaba Una Una dimensión Eteria De la luz O sea La luz de por sí Claro Eso No sé Fotones No sé Pues esto Como Como descargas De electrones Etcétera Como distintas De estas manifestaciones Físicas Pero El hecho De que De que se manifestaran Como algunas cosas Lumínicas Que no estuvieran Agarradas de ninguna cosa No sé si ustedes Vieron fotos Igual Me imagino Como alguna Ya Entonces Eso nos llamó Como creativo Y de ahí Del hecho de materializar Un poco La luz En algo físico Empezamos a Bueno Con todo lo Esto fue el año 2017 Entonces con todo lo que Lo que pasó En los años que viene Que vinieron Y como las Las redes sociales Fueron cada vez Más parte De nuestra vida Y sobre todo Bueno Con el Estallido social Y con Distintas opiniones Sobre todo Antes del Estallido social Un poco El ambiente De polarización Que se ha podido Sentir La cosa De cómo la gente Reacciona En redes sociales A diferencia De Las cosas que dice Por sobre todo Las cosas que dice En redes sociales Versus las cosas Que pueden decir Cara a cara Nos llamaron la atención En cuanto a A cómo Ahí hay una dualidad Un poco de la personalidad De que la gente Hay una serie De caretas sociales Que en las redes sociales Se ven Un poco disueltas Como que no La gente Como que se siente Un poco escudada O como Con una careta digital Entre comillas Aplicada A sus Opiniones Entonces Nos pareció Súper interesante Hacer el cruce Entre lo que Lo que era El yo físico Y cómo yo me comporto Socialmente Y cómo yo soy En un espacio físico Y este yo digital Que con estos Reflejos Lumínicos Y cosas así Queremos manifestarlo En el mundo físico Me ha enredado Un poco Un poco el cuento Pero básicamente El sentido de la obra Es un poco ese El que uno Llegue Se conecte A la obra Se esté Básicamente Un poco Un poco A merced de los datos O sea A merced de cómo Manejan tus datos Porque igual También ahí viene Una lectura Media crítica Que nosotros hacemos En cuanto a A cómo A cómo A cómo se manejan Los datos de internet Y que tú Estés pasando datos Para acá y para allá Y si son tuyos No son tuyos Es súper contingente Como para lo que está pasando En la opinión pública Hoy en día Entonces tú entregas Un poco Como con código QR Te conectas En esta instalación Y esa instalación Toma tus datos De Instagram ¿Ya? Y genera patrones Texturas lumínicas Y gráficas Y patrones De secuencias De luces A través De tus datos Oh Qué nerviosos Sí Bueno De hecho Al final De la Bueno no Termina de contar La historia Y ahí te pregunto Sí dale Por favor Para redondearle un poco La intención Es que En un espacio físico En este caso Matucana 100 La persona Corpórea Real Se pueda fusionar Con su Identidad digital Que está Conformada un poco Como por todo lo que Nosotros rescatamos De sus datos Y los patrones Lumínicos Que creamos con ellos El público Entra entonces En su propio reflejo Digamos Exacto El público Tiene un recorrido Por Una Una escultura Lumínica La cual está alimentada De sus propios datos Oh Qué lindo Qué emocionante Igual Es muy interesante Porque al final Del texto Que ustedes mandaron Decían Así como Tengan cuidado O sea En realidad No se preocupen Sus datos No van a quedar Almacenados acá A nosotros No nos interesa Cómo hacer una base De datos Con su propia Información Entonces Es como Por favor No se preocupen De eso Eso finalmente Tiene que ir Justamente Con esta manifestación De De como Quizás Con quién Nos vamos a encontrar ¿No? Sí Es muy importante Para nosotros Recalcar eso Porque estamos Utilizando Finalmente Los datos Estamos Estamos Como 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 jugando A este cuento De no sé De que Tú entregás Tu root Y entregás Una serie De datos En una tienda Nosotros estamos Jugando un poco A lo mismo Es como Si es que no existe El espectador Que entregue Que entregue Sus datos La obra La obra Obviamente Va a tener Igual Una 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 manifestación Lumínica Pero no va a ser La misma No va a ser La misma Que si es que Estuviera alimentada Con tus datos Por decir Por decirte algo Si es que No sé Si es que tú Tenís como muy poca Actividad En Instagram O si tienes O si la partida No tiene Instagram La obra va a funcionar De cero a diez Pero si tú tienes Instagram Y tus datos Están ahí Ahí se van a alimentar Ya no sé Si tenés Seiscientos seguidores Vaya a tener Como claro Como un rango De obra Lumínico Un poco Más movido Que el otro Y igual Ahí están Como un poco Como esas preguntas Que nosotros Nos hacemos En cuanto a No sé Que es lo importante Que nosotros Queremos revelar El hecho De que la gente Esté Tan metida En redes sociales O Al contrario O que la gente No esté metida En redes sociales Y que priorice Finalmente La sociabilidad física El registro Finalmente Lo van a llevar Ustedes 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 van a saber Finalmente En relación A las respuestas Seguramente De la luz Qué es lo que Se va a ir produciendo En estas pruebas Digamos Con qué se han ido Encontrando Como de sorpresa Uf O sea Todo ha sido Una sorpresa Igual Más que nada Bueno También hablando Como de Un poco Lo difícil Que ha sido El poder Plantear Un proceso creativo En este Cuento de pandemia En general Como que Las sorpresas Han sido Bastante Bastante Gratas En cuanto A la facilidad Que es un poco Rescatar estos datos Son cosas Que aunque uno Tenga Si es que tú Tenís como tu cuenta De Instagram Bloqueada ¿Cachai? Uno igual Puede Puede Como meterse A ver Tus seguidores Tus seguidos Y la cantidad De post Que ha tenido O sea Aunque Hay una pregunta Parece No, no, no Hay un comentario Cristian dijo Qué miedo Ah, sí Es que eso Entonces Por un lado Lo fácil Un poco Que ha sido Como el poder Rescatarlo Y al final De cuenta Como la simple Interpretación Que nosotros Le podemos dar En cuanto A lo que A lo que es Cómo va a ser La navegación Un poco Porque Hemos tenido Que decir O sea Que adecuarnos A lenguajes Que son como Súper propios De estar frente A una pantallita Y mover el dedo Así Entonces Como para empezar A relacionar A que la gente Relacione Un poco Esos gestos Con cosas Que pasen En la escultura Nos basamos Un poco en eso En los mismos gestos Que tenéis tú Con el celular Pero nos interesa Eso El sacar Las cosas De la misma Pantalla Del celular Y hacerla Un poco Más Más En el movimiento O sea En el espacio físico Es lo que Lo que sentimos Que se ha perdido Un poco Dentro de lo maravilloso Que ha sido La tecnología Y la hiperconectividad Etcétera Etcétera Claro Se pierde un poco Estamos encerrados Como en una dimensión Cuadradita Que yo hago Mucha analogía Con esta serie La Black Mirror Que yo creo Seguro No lo han escuchado Que al final Le cuenta Claro Con varios amigos Hemos conversado Que el verdadero Black Mirror Es tu celular Apagado Eso es Y como Exactamente Que Me produce Sentimiento Encontrado También La obra Plantea Esta discusión Que se ha Desde hace unos años Sobre la La posibilidad De la Inmaterialidad Del arte ¿Cierto? Porque poníamos A instalar una discusión Que Nosotros Que vamos a entrar Digamos A la instalación Nosotros somos La materia De la instalación O la materia De la instalación Son solamente Los datos Que circulan Y finalmente Que tan inmateriales Son Si finalmente Son materiales Finalmente Es una discusión Interesante Eso también ¿No? Porque en Nueva York Había una Una instalación Que era diferente Porque tomaban tus datos Y te los proyectaban Tú entrabas Y te proyectaban Tus datos Entonces ahí se instalaba La discusión Como ¿Qué es? Es una Es inmaterial Esto O no es inmaterial Porque los materiales En realidad Los cuerpos Finalmente Los datos Son materiales Finalmente También hay una reflexión Importante En ese sentido Sí Sí O sea de hecho Igual nosotros Sumamos Como Además de como De como que son Tus datos Y tus datos Se reflejan De esta forma Que es humo Finalmente Que es como Súper etéreo Y luces Hay un ¿Cómo se llama? Como un elemento más Que nosotros le sumamos a esto Que es un poco La interactividad Que no es una interactividad Hecha como De apretar botones Y todo ese cuento Sino que es la interactividad Que tú mismo Provocas Al cruzar Los haces de luces De la obra Y las sombras Que provocas Entonces Finalmente Tú vas tapando Un poco la luz Vas generando sombras Vas explorando Un poco las tramas Las mismas tramas Que se proyectan Las vas tapando Pero vas viendo Qué pasa Como son espejos Curvos Vas viendo Tus reflejos Entonces finalmente El 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 insumo A ver Como Como Claro Como El El insumo Plástico Vendría a ser La luz Que se genera Por Tus datos Entonces tú mismo Si es que no existen Tus datos Hay una obra Que es un poco Más 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 Pero claro Pero nosotros Nos cuestionamos Todo el rato La posición Del espectador Y si es que existe Obra Si no hay Espectador Entonces Eso es un poco Un poco Como Como Parte de 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 Tanto La construcción De la obra Misma Como El El invitarlo A un recorrido Porque esta obra Se recorre Esta obra No es como Como una pintura Que Que esté en la pared Y que Bueno De hecho Nosotros El año 2017 La primera El proto 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 proyecto De esto El cuando Primero curvamos La luz Hicimos como Ese Ese cuento Era como Algo en la pared Como Como Claro Como unos acrílicos Curvados Pero puestos Como súper en la pared Entonces la gente podía tocar Pero estar ahí Ahora esto es un Básicamente un espacio Como de Son como Veinte Veinte No Como veinticinco metros Por catorce Que uno puede ir recorriendo Y ver la obra Desde distintos puntos de vista También Hasta donde Tenemos entendido Son siete diferentes Como islas Por decirlo de alguna forma Estaciones Estaciones Que es donde uno puede ir Visualizando Esta 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 experiencia ¿Cómo Fue el armado De estas siete Y De qué manera Lo fueron haciendo Y cuánto se demoraron A ver Nosotros entramos A A un taller En Viva Z De ¿Cómo se llama? De Jaime Lorca Sí Y ahí Bueno Y claro Le arrendamos el espacio Él tiene como un galpón ahí Y ahí estuvimos Donde como Claro Veníamos de esta experimentación Del 2017 Donde habíamos trabajado Con acrílico espejado Pero en una dimensión Súper No sé Eran como de Un metro Por veinte centímetros Eran barritas Así como Como bien largas Y ahí hicimos Como esta primera Esta primera muestra Es fácil Claro Pero en ese momento Cuando la construimos Siempre O sea Como que en el instante Como dijimos Oye Pero esto podría ser más grande Podríamos ocupar espejos más grandes Que ver Como Porque además La luz Como Como su naturaleza Un poco Un poco Proyectarse de forma cónica Se va aumentando Entonces decíamos Como ya Poder aumentar este cuarto Entonces Lo que hicimos ahí Fue empezar a trabajar Primero con Con estos acrílicos Pero de ahí descubrimos Que hay un material Mucho más Barato Finalmente Y que es Aún más 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 Espejo Que es el acero inoxidable Entonces Compramos placas De acero inoxidable Espejadas Que se utilizan En general En el mundo De la construcción Y de los aislantes De hecho Le compramos una expresa De aislantes De ¿Cómo se llama? De aislantes térmicos Porque todas las tuberías Las rellenan con lana mineral Y cosas así Y después Le ponen como un forro De De acero inoxidable Para que se vean impecables Y se vean como Súper clínicas Entonces nosotros Agarramos este Y Y bueno Y lo empezamos a proyectar Y a hacer como ya Dos metros Por Tres metros Por Tres metros Tres metros Por cuatro metros Y empezamos ahí Como comer Que pasaba con los reflejos Y entendimos un poco Que pasaba como lo mismo A una escala mayor Y ahí viene un poco La ambición de Ok ¿Qué tan grande lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y todo ese proceso Fue en Viva Z Desde Finales de septiembre Oficialmente desde octubre Que ya entramos a taller Pero Pero eso fue como ya Para la parte de construcción Porque tuvimos Como todo el periodo Pandemia Nosotros El proyecto empezaba Originalmente en marzo En Claro En marzo Del 2020 Y Y tuvimos una reunión Y nos cerraron Así que Todo después de eso Como 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 nosotros Teníamos contabilizado Un mes Más o menos Como de conceptualización De bajar Como las cosas De la investigación anterior Y ver más o menos Que hicimos Pero ese mes De conceptualización Se transformaron En siete meses De estar Haciendo reuniones Todas las semanas Conversando Y ahí profundizamos O sea Mucho Mucho más En el concepto De lo que No sé Empezamos a encontrar Como referencia En cuanto a A cómo se comunican Los árboles Y Y a través de cómo Hay una 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 Convivencia Entre los árboles Y los hongos En los bosques Los cuales tienen Como por Debajo de la tierra Todo un sistema De interconexión Neuronal Casi Entonces Entonces De ahí viene también Un poco Harta referencia De lo que hicimos Porque Nosotros Eventualmente Lo que estamos Haciendo un poco Es revelar Lo que vendría a ser La La poética De la escultura Es que revelamos Lo que vendría a ser Como la fibra óptica Que está conectada En el mundo Y donde Viaja internet Y viajan las redes sociales Entonces Un poco Así Dimos Como para Hacer como Ocho horas Distintas más Pero Pero al final Claro Ahí ya Ya para hacer ese cuento corto De la De la cosa De toda la conceptualización Ahí ya En finales de septiembre Principio de octubre Entramos al taller A trabajar con maquetas Lo perdimos Lo perdimos Un poquito Ahí sí Ahí sí Se quedó pegado Un poquito Hay que inscribirse Cristian Hay que inscribirse Para poder Experimentar Dimensión humana Lo perdimos De nuevo Aquí se le cargó Pueden ser Yo estoy llamando Ah, claro Es verdad Sí, cuando empiezan A entrar llamadas Se desconectan Se desconectan Te perdimos Cristian Vamos a esperar Un segundo Hay un mensaje Hay un mensaje Si lo sabemos ¿Puedo hablar con mi invitado? Sí, claro ¿Tendríamos que quizás Bajarlo y subirlo de nuevo? Ahí está Vamos a invitarlo de nuevo Aquí estamos esperando a Cristian de nuevo Ahí está Ahí Ya, ahí está De nuevo Ahí está Ahí está Sí Te no Es extraño Como que la plataforma Me votó Un segundo Sí Puede suceder Se quedó pegada Un rato Y ella finalmente Se votó Te preguntaba Si hay que Perdón ¿Hay que inscribirse Para poder Experimentar Esta instalación? Sí Sí Hay que inscribirse Claro Hay que inscribirse Pero por una cosa De protocolo De Matucana 100 Que va básicamente Del afuero Y todo el cuento Hay que entrar Como a la plataforma De Matucana 100 Y poder inscribirse Para ir Básicamente Decir la hora En la que vas Pero es Pero es una cosa No por lo que Por la tecnología Que nosotros Estamos implementando En la obra Sino que por cosas De protocolo La obra La obra Está programada Para recibir O sea Se puede recibir Más personas Pero está programada Para que 10 usuarios Entren al mismo tiempo Y los datos De esos 10 usuarios Son los que Generan La La experiencia No sé Tiene un 13 más El 13 12 El 11 12 Y 13 Pueden O ver Básicamente Lo que Lo que pasa Con el otro grupo O meterse Y Lo que hace El recorrido Relativamente rápido ¿No? Sí Sí Es relativamente rápido Pero este tipo Claro Este tipo de obra Es pensada Que es El hecho De que sea Súper contemplativa Nosotros Igual Onda Como que Proponemos Un ¿Cómo se llama? Una Una visión Un poco Un poco Como Como es la navegación Que tú haces Como por internet Y por redes sociales En el sentido De que No sé Porque si tú Te metís Y veís rápidamente Y pasáis como por tu feed O pasáis por tu story O todo el cuento Lo veís como súper rápido Entonces Solo Adquirí algunos datos ¿Ya? Y es muy distinto Como cuando te metes En un perfil de alguien Y empiezas a ver los posts Así como uno Claro Esa es como una experiencia Nosotros tenemos Dividida la La cosa No O sea Dividida conceptualmente No es que se vaya Así como Ah, esto llega hasta aquí Y después lo otro Pero conceptualmente No la vea desde lejos Eh Viendo como los datos Más Más genéricos De las personas Los followers La cantidad de posts Etcétera Lo que mencionaba En un principio Pero cuando tú te acercas Ves ahí como Como ahí En la invitación A uno se acerque A que empiece A intervenir la obra En esta interactividad De tapar Y ahí descubrir Qué es lo que pasa Como con los otros datos Con tu post Con los hashtags Con los likes Etcétera Perfecto Christian Tú aportas La parte del mapping O sea tú eres El que maneja Toda la parte El escudo director En esta En dirección humana Exacto Sí En este momento Soy director Claro Y soy parte del mapping Porque es mi expertise Pero En general Lo más El que más ve La parte del mapping Es Oscar Yauquén Que es el programador Y que también trabaja En cosas De instalaciones De agencia No sé Eso te iba a preguntar Porque Apoyarse Apoyarse directamente En lo concreto Con alguien Que maneje Digamos De qué manera Poder hacer Esta representación De los datos En algo Visual Digamos Claro Claro Bueno De hecho Oscar Es como se llama Es ingeniero Es ingeniero Entonces su pega Es O sea manejado Lo que pasa Es que yo con Oscar O sea por otro lado Yo soy diseñador Yo claro trabajo En el medio del teatro Y cosas así Pero soy diseñador gráfico Y como diseñador gráfico Trabajo más metido Como en marketing En infografía Y en distintas cosas Y me tocó Hacer un proyecto En el cual conocí al Oscar Que es como Toda una La museografía Del museo de bomberos Y ahí conocí al Oscar Y con el Oscar Hicimos como Una especie De línea De tiempo interactiva Y ahí trabajando Como datos Y todo el cuento Y yo ahí lo conocí Como en esta especie De creatividad Y ahí caché Que claro Que el Oscar Además de ser ¿Cómo se llama? De ser Ingeniero informático Ponía O sea Era BJ De fiestas Entonces Entonces él Entonces él Hacía como ya Toda la cosa Enforcaba En luces En LED En proyecciones Y estaba ahí Metido como Como full en todo Ese Ese Universo Así que Claro Viene como de una De una onda que le gusta También como mucho Como en las artes visuales Y ha hecho un par de instalaciones Como no sé Unas cosas como para marcas Que no me acuerdo cuáles Pero que no sé Tú caminás encima de un piso Y el piso se va prendiendo De acuerdo a donde tú pisás ¿Cachai? Cosas muy como de De cómo se llama Del physical computing Y ese tipo de cuestiones Cuéntanos Hablamos de todo el equipo Cuéntanos Aparte de De Oscar De tú ¿Quién más? Aparte del Oscar Está el El Julio Escobar Con el cual Julio Escobar Millao Que Fue parte de nuestro ¿Cómo se llama? De nuestro equipo En 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 esta experimentación Del 2017 Y el Julio Bueno El Julio es diseñador Lumínico Y que Y que tiene ya Un montón De 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 experiencia En distintas obras Está todo el rato Como metido En mil proyectos Entonces es una persona Que además Es difícil Como integrarla A los proyectos Porque cuando llega El Fondarte Es como que está llamado Por Pa Todos estos lados Pero Pero claro Pero con él Hemos podido entablar Una relación Como sumamente interesante Porque a él también Por su lado Más Más Artístico Le llama mucho La atención Bueno El trabajo Con la luz Y se ha dedicado A experimentar Más con la fotografía Como con distintas Distinto Fuentes lumínicas Tanto digitales Como análogas Donde ya empieza A meter cosas Como Como no sé Como las temperaturas En grados Kelvin Y como la La cantidad De luz Que emana De una ampolleta Así De De querosén No sé cuánto ¿Cachai? Como cosas Bien Ya medias químicas Igual incluso Que vienen Con un poco De la física De la luz Y todo el asunto Pero Pero claro Entonces a él Siempre le encantó Como este hallazgo De doblar la luz Lo hicimos con él Entonces Desde ahí Siempre ha sido Como parte Un poco Del equipo En este En este tipo De obra Y Y bueno Y el Julio El encargado Es como el diseñador Lumínico estructural Porque con él También vimos Un poco Los soportes De cosas Que se le encargamos También a Rodrigo Costa Que es un diseñador Excelente Así muy fino Para terminar Un poco Que no Que no tuviéramos Como palo Y puros listones De madera Sosteniendo Los cuentos Sino que sean Ya elementos Escultóricos Porque al final De cuentas Los espejos Igual también Están insertos En unos elementos Escudos Que tuvimos que diseñar Se ven menos Porque está Todo oscuro Y no importa El reflejo La luz Pero Pero claro Pero Y toda la estructura La trabajó Julio Con el Rodrigo Y un niño de luz Que Que también Ya está Todos los Que colores Funcionan Cuáles no Cuáles combinen Mejor Etcétera Y bueno Y el cuarto Miembro del equipo El Juan Pablo Escobar O sea El Juan Pablo Corbalán Que bueno De Circo Virtual Y con el cual Es como Ya mi socio Como un poco En toda esta Esta locura Lumínica Y de Mapping Y todo ese cuento Y bueno El Juan Pablo Escobar Es actor Más orientado Hacia lo que es La arte Circense Exactamente Entonces todas las obras Que hacemos Como con Circo Virtual Ya que son como Obras de teatro Son orientadas Un poco a eso A cosas Del mundo Circense Que las mezclamos Con proyecciones Pero también Como con Con historias Bien visuales Como que Las historias de Circo Virtual En cuanto a teatro Son más como Dentro de lo que es La experiencia visual Y como eso Remite A no sé A ciertos A otros conceptos A ideas Que queremos transmitir Y bueno Y en producción Está la Inés Bascuñán Que es Una grosa productora Que nos ha facilitado Mucho la pega En este En este tiempo Estaba en el teatro En el teatro De Álvaro Escobar ¿No? Ella misma La Inés Bascuñán Hoy no sé Me pierdo Puede ser Igual trabaja En N proyectos También Entonces Entonces Claro Puede ser Tengo ahí El intercidente Hemos hablado En lo complejo Digamos De cómo Está armado Como todo este proyecto Hagámoslo ahora En fácil ¿Cómo puede entusiasmar A la gente Para que vaya a ver Esta experiencia Y poder contarles Con qué se van a encontrar Para que la experimente Para que la experimente Para que la experimente Bueno, yo creo que Claro Lo más Lo más atractivo De esto Es Ver cómo 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 tú mismo Te puedes relacionar Con tu identidad digital En otra En la dimensión física Es un poco La invitación Es a eso A que vayan las personas A A ver la obra A A conectarse Con Con Como con esta De repente quizás Parar un poco el mundo Y ver Un poco Un poco más Contemplar El cómo Es Su 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 yo digital Pero a nivel A nivel Cromático A nivel Eso Y nos vamos a encontrar Y en lo concreto Claro Y en lo concreto Mismo Se van a encontrar Con Bueno Con Con proyectores Con luces Con espejos En los cuales Van a poder jugar Jugar así Con Haciendo Haciendo las sombras Más o menos Que les contaba Pero también Descubrir Estos reflejos De luz Que Que en verdad Yo Es un método Muy físico Pero Yo me sigo alucinando Cada vez que lo veo Es un poco Aparecen fantasmas Nosotros les llamamos Fantasmas Porque aparecen Fantasmas lumínicos Que Que no están reflejados Ni en una O sea Que no son parte Ni en un vidrio Ni en un espejo Ni en una cosa Sino que están Fuera de eso Y Y aparecen ahí Se manifiestan En el momento Que Que la luz Empieza a chocar Con Con estos espejos Curvos ¿Cómo hace uno Para ¿Cómo hace uno Para disfrutar Del recorrido Cristian? El recorrido Está pensado Igual Para las personas Que Que Se pueden quedar Si quieren Se pueden quedar Cinco minutos O si quieren Se pueden quedar Media hora Reflexionando Frente a lo que Están viendo Entonces La forma De disfrutarlo Claro Yo creo que Una forma Es con tiempo O sea Se tienen que dar El tiempo Un poco De poder Dejarse llevar Y Y de repente De sentirse De ver Como lo que Como nosotros Interpretamos Que es lo que Sería sentirse Dentro De la fibra Óptica Que en este momento Está conectando El mundo Sobre todo En este En esta pandemia Una invitación A parar Un poquitito A sumergirse En otro espacio ¿No? Sí Y representado Además Por mi propia energía O sea Por mi propio dato Exactamente Sí O sea Es fundamental Entonces Hay que ir Con teléfono ¿No? Hay que ir Con teléfono La cual maneja Toda la información Para no estar Colgado de internet De cualquier lado Sino que tiene Su propio modem Y todo eso La entrada Es liberada ¿No? Sí Es liberada Es liberada Exactamente Claro Es liberada Y la obra Va a estar montada Desde el 13 Hasta el 24 De enero En la sala De episodio De maturna ¿Perdón? ¿Y qué horarios? El horario Uf Hoy El horario El horario El horario Como entre 10 De 11 a 15 De miércoles a viernes Ah De 11 Claro Aquí está el comunicado De mi mano De ese Perfecto Muchas gracias Miércoles a viernes De 11 a 17 horas Oye Cristian Nos tenemos que ir despidiendo ya Así es que Hagamos un pequeño resumen Sobre los datos Así rápidamente Matucana 100 Entonces Matucana 100 Salas de artes visuales Entonces Matucana 100 Sale de artes visuales Del 13 Al 24 De enero De 11 Me equivoco De 11 A 17 horas Incripciones En Matucana 100 Claro Incripciones en la página web De Matucana 100 Y lleven su celular Para poder vivir Claro La experiencia completa Si no van a ser Si no la pueden vivir igual Pero no van a ser protagonistas Van a ser solo espectadores Solo espectadores Claro Ahí estaremos Ahí estaremos De todas maneras Para poder experimentarlo De todas maneras Obvio De todas maneras Muchas gracias Cristian Nos empezamos a despedir Un placerazo Hablado contigo Gracias Así es que Mucho éxito también Por este montaje Así es que Nos vamos a estar esperando Con ganas De todas maneras Otro desafío Muchas gracias Cristian Gracias por la invitación Nos vemos entonces En tu entrevista En Instagram En Facebook Y mañana pasado En Youtube Para que Lo puedas compartir ¿Te parece? Invitar y todo eso Va a ser promoción Exactamente Nos vemos entonces Cristian Muchísimas gracias Con mucha esta instancia Muchas gracias a ti Un gusto Chao Ya estamos Hoy estamos pasaditos Así es que Muchas gracias Por habernos acompañado Sigan viendo Obviamente que esto Va a estar En nuestras plataformas Así es que Gracias por Acompañarnos Todos mis alumnos De la unidad Tienen que ver Tienen que experimentar Esta instalación Es de lo que hablamos Durante todo El año Así que por favor Los alumnos De taller de arte Integrada Tienen que inscribirse Para ver Dimensión humana Un abrazo Y nos vemos El próximo lunes Con excelentes invitados Ya saben ya Si no van a tener un uno Nos vemos Muchos abrazos Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo